Hola a todos, hi everyone, how are you? I'm fine, hope you too. Los quiero invitar a seguir aprendiendo un poquito de inglés en estas micro cápsulas y bueno, en la primera cápsula vimos adjetivos para describir lugares, ¿se acuerdan? Vamos a continuar con eso, vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Así que les voy a compartir aquí otra actividad relacionada con lo mismo. Vamos a seguir viajando un poquito más lejos que Sudamérica y vamos a irnos a África. Tenemos aquí una hermosa foto de Cape Town in South Africa, ¿sí? Y dice, a great place to visit. Aquí tenemos otro adjetivo, ¿verdad? Great, que es grandioso. ¡Qué maravilla del lugar! Se ve really, really beautiful. Y tenemos acá otra foto de la playa en Cape Town con penguins. Y vamos a escuchar un audio. Vamos a ir escuchando y leyendo al mismo tiempo, ¿ya? Este es un email que escribió Melissa a Carrie, su amiga, su mamá, su hermana, etcétera, contándole cómo lo está pasando en Cape Town. Así que vamos a escuchar y vamos a leer. Se los voy a poner acá y vamos a escuchar. A great place to visit. Hola, Carrie. Saludos. Es día seis de mi vacío. Estoy en una ciudad de 3.75 millones de personas. Es muy emocionante. Ahora mismo estoy en un café busco en Longstreet. Las calles están muy escogidas. Hay muchas cosas hermosas para ver y hacer aquí. Boulders Beach es hermosa. Es muy conocida por penguins. También hay Table Mountain. Es un lugar popular. La vista de ahí es realmente maravillosa. Hay muchos estadios de fútbol de fútbol de fútbol de fútbol. ¿Te gusta el fútbol? No. Estoy teniendo un buen momento. Por favor, dame un saludo a todos en Sidney para mí. Melissa. Ahí tenemos el audio de este email que escribió Melissa to Carrie. Y identifiquemos los adjetivos que ustedes ya conocen. Veamos cuántos adjetivos encontramos en este email. Vamos viendo. El primero que pueden identificar. Exciting. ¿Verdad? Que está aquí. Emocionante. Ah, y tenemos Big también. Big City. Luego tenemos, en la segunda línea, tenemos Busy. ¿Recuerdan que era Busy? Busy ajetreado, lleno. Busy café. In long streets. The streets are very crowded. Crowded, congestionadas. Llenas de gente, de autos, de edificios. Luego tenemos, beautiful. Beautiful. Y aquí este beautiful, el primero es Beautiful things to see. Hermosas cosas para ver y hacer. And do. Y tenemos acá, beautiful y habla de la playa también. Famous. Que es famosa por los penguins, los pingüinos. Tenemos también, a popular place. Un lugar popular para visitar que es Table Mountain. Que es bien literal, la montaña mesa. Y si tienen buena memoria visual, está acá, mira. Se las quiero mostrar. Acá al fondo. Impresionante. Table Mountain. Ahí está. Luego tenemos, There are a lot of World Cup soccer stadiums here. Do you like soccer? I don't. Aquí no tenemos adjetivos. Vamos a la última. I'm having a great time. Lo estoy pasando fantástico. Lo estoy pasando chancho. Great. Please say hi to everyone in Sydney for me. Melissa. Entonces, si es que tienen un lápiz y un papel por ahí, anoten, vamos a hacer brainstorm o lluvia de adjetivos en este caso, piensen en uno o dos lugares que hayan visitado y que les hayan cantado y hagan un brainstorm de adjetivos. Ya, por ejemplo, la serena. It's beautiful, it's interesting, it's old, it's busy, uncrowded during summer, especially, popular, y tenemos distintos adjetivos. Si nos vamos más al sur, por ejemplo, Temuco, it's cold, it's green, very green, marvelous, it's relaxing, it's fascinating, exciting. Entonces, aquí en one minute, write down any famous city and places in your country on a piece of paper. Entonces, aquí vamos a escribir en un minuto, lluvia de adjetivos para describir, ¿ya? Ahora, si quieren ir un poco más allá, que sería excelente, pueden escribir un email contando acerca de... Imagínense que están en ese lugar donde estuvieron y que les encantó. Y escríbanle a alguien que aman un email contándoles cómo es ese lugar. Sus calles, sus playas, sus bosques, sus iglesias, sus edificios, su gente. ¿Cuánta gente vive ahí aproximadamente? ¿Qué época del año es también? Y luego lo revisan y vemos cómo está. ¿Sí? Espero que les haya gustado. Y para que sigamos con adjetivos. Y vamos avanzando en inglés. Let's go, we can do it. See you in another video. Bye bye, have a nice week.